Este año el consumo de internet se igualó con el consumo de televisión. Las plataformas de streaming buscan el liderazgo de la nueva televisión y es que el mercado audiovisual cada vez está más competido pues Apple y Disney se suman a la lista de Netflix, Amazon Prime, Video, HBO Go, Fox Premium, entre otros. Expertos indican que para sobrevivir a estos servicios deberán realizar alianzas comerciales además de crear contenidos originales de alta calidad que atraigan a los espectadores. Por ejemplo, HBO anunció su transformación en streaming HBO Max la cual incluye todos los contenidos de este canal de televisión de paga más los de Warner, Cartoon Network, TNT, CNN y todas las demás filiales de Warner Media Entertainment. A su vez, Amazon Prime Video dijo que tiene el convenio por un año para albergar los más recientes contenidos de Disney antes de que llegue a Latinoamérica además de que servicios anexos como MGM, Paramount, R-Corn TV y Stars Play. Y aunque todavía falta tiempo para que desaparezca la televisión de paga lo que sí es un hecho es que la guerra de las audiencias ya comenzó y no se va a dar en cine ni en televisión, será por internet. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.